Cuando la plataforma se hunda y nos hundamos en el barco, nos echaréis de menos. ¿Caerá Twitch? Yo no lo creo, la verdad. Yo creo... ¿No os acordáis de YouTube? La época de... ¿Y en la de Grauron? Sí, pues sí, literalmente... Es mi puticio mejor amigo. ¿Qué tal, gente? Como siempre espero que estén muy bien, o por lo menos que tengan un glow up. Y es que Juan Guarnizo lo ha tenido. Este es un video cargado con mucho chisme, mucha polémica y muchos, pero muchos comentarios que te harán sentir... cositas. Empezamos con Juan Guarnizo, quien ha dado mucho de qué hablar en estas últimas horas. Todo porque el señor sorprendió al verse con el traje de Deadpool. Y es que parece que ha tenido un famoso glow up, o desarrollo de personaje. Como sabemos, estos sucesos se dan después de una ruptura amorosa o algo que te rompa el corazón. Y lo sorprendente es que hace tan solo unos días atrás, lo vimos dando unas declaraciones bastante triste y cabizbajo. Y se vienen épocas de muchos cambios. Noviembre y diciembre no son meses de muchos directos, la verdad. Pero créanme que es por un futuro más estable, cositas más estables en general. No sé, tenme tiempo, ¿vale? Yo creo que verdaderamente vuelvo a estar enfocado en todo, más o menos en enero. Y sé que son dos meses. Todavía viene y termina octubre. Y veo un montón de emotes de corazones y eso, pero... Si en verdad están aquí hace mucho tiempo, me están escuchando ahorita, denme a enero. Es lo único que les pido. O sea, en noviembre prenderé, en diciembre prenderé, pero... Y en lo que queda de octubre prenderé. Pero denme a enero. Necesito estar un poquito más estable en ese sentido. Tengo todo listo, pero a la vez no listo, ¿sabes? Cuando sean más adultos, muchos lo entenderán. El hecho de tener algo, pero no tenerlo al 100%. Necesito eso. Ahorita es lo más importante para mí. Así que es lo único que les pido, ¿sí? Sorprendió a una gran cantidad de público al verse así. De hecho, el mismo Juan Guarnizo dijo que era la versión guapa de Deadpool. Nice pool. Y a continuación, unos comentarios que te harán sentir cositas de mujer. Si no les gusta esto, pueden adelantar unos 20 segundos. Loco. ¿Pero qué le pasó a Juan? Se quitó años de vida y se ve mil veces más follador. Tremendo glow up. No quiero sonar hey, pero qué pinche delicioso se ve el Juana de meter unas culiadas bien bizarras. Ahora hasta se parece más a Deadpool. Vanessa lo dejó. Solo ocupaba un divorcio y ya. Juanito, yo siempre te vi bien. Hasta Migti adió su opinión con respecto a esto. Juan paso de tener bigote de prepuberto chistoso a verse como un gigachat. El verdadero glow up. Y de entre todas las publicaciones que existen, con la que más estoy de acuerdo y sin ánimos de tirar hate, pero reconociendo la realidad de los acontecimientos, la publicación es la siguiente. Basado. ¿Pero qué opinan ustedes? En los comentarios los estaré leyendo. Ahora pasamos con el temita de Twitch. Y es que recordemos que Rubius hace unos pocos días dio unas declaraciones donde parece que la plataforma morada se está yendo cuesta abajo. Esto porque algunos anunciantes habrían dejado de patrocinar esta plataforma por ciertas polémicas. Y corre peligro de cerrar. Parece ser que Twitch está teniendo problemas. Esto es un rumor, de todas formas. Parece ser que el 70% de los anunciantes está yendo porque hay mucha controversia ahora con temas de streamers hablando de política y tal. Y llevando cosas al extremo siempre. Y algunos son baneados, otros no. Y claro, si Twitch ya iba mal antes, que cuando hablábamos con el jefe de Twitch que vino a mi casa, tuvimos una entrevista con él y nos estuvo contando que Twitch no es rentable para ellos. Puede que Twitch se vaya a la mierda antes de que todo, antes de que lo que pensamos todos, ¿sabes? Pues varios streamers han comentado sobre esta situación de la que habló el Rubius. Tenemos a El Chocas y a Auronplay. Pero empecemos con el experto. Que le dio unos cuantos consejitos a Twitch para arreglar el tema de los anuncios que no dejan ver el stream. Que Twitch sigue teniendo el mismo problema de anunciantes que tenía desde hace mucho tiempo. Y el problema se va acentuando con el paso del tiempo porque no se está encontrando solución. Yo creo que simplemente la solución es que los anuncios no sean invasivos. Twitch tiene que poner medidas para que los anuncios sean menos invasivos y que las campañas sean más ingeniosas. Porque lo que no pueden hacer es cortarte el directo. No puedes coger el stream de alguien y nada más cambiar a su puta cadena, meterle cuatro anuncios a una persona. Eso no lo puedes hacer. No puedes estar en un momento tenso del stream y que a una persona le salte un anuncio de dos minutos. No puedes hacerle eso. Es injusto y estás estropeando la experiencia del consumidor. Puede que Twitch se vaya a la mierda antes de que todo, antes de que lo que pensamos todos, ¿sabes? Es lo que hay. Y es la realidad. Esto puede pasar. Cuando la plataforma se hunda y nos hundamos en el barco, nos echaréis de menos. Bueno, con respecto a esta noticia, Westcall aprovechó para arremeter en contra de Twitch. No tomen la decisión de una vez y verán. Me parece tan estúpido que transmitan en una plataforma que no les da una mierda y les quita más del 50% de lo que ganan. Y el Chocas reaccionó a este tuit y dijo lo siguiente. Que nos quiten la mitad de lo que ganamos es bastante durillo. Las cosas como son. Porque nos quitan la mitad en publicidad y nos quitan la mitad en subs. Es bastante durillo eso, ¿eh? Más la otra mitad que nos quita España. Realmente el streamer, como gane mucho dinero, recibe un 25% más o menos del total que gana. O sea, una sub vale 5 pavos. La mitad se la queda Twitch. Un poco más, un poco menos. Pero a la hora de la verdad, con el cambio de moneda y con la trampa que nos hacen con el cambio de moneda, acaba siendo la mitad. Bueno, ahora pasamos con lo que dijo AuronPlay con respecto a este problema que está pasando Twitch actualmente. Auron cree que Twitch se levantará así como lo hizo YouTube en su tiempo que también pasó por algo similar. Y en caso que no se diera y Twitch cierre, siempre existe la posibilidad de hacer streams en YouTube. Twitch anda pidiendo a los creadores que metan más anuncios. Sale en tu panel. Porque hay menos anunciantes que quieren invertir en la plataforma. Esto le pasó a YouTube en su día. Esto le pasó a YouTube, ¿eh? Sí, que muchos anunciantes, tipo muy grandes, como Coca-Cola, se fueron. Entonces vino ahí una crisis. Vino ahí una crisis. Pero bueno, yo creo que empresas como YouTube o como Twitch son difíciles de derrocar. Creo, ¿eh? Vamos, creo. ¿Que se derroca? Bueno, vamos de vacaciones. No pasa nada. O sea, no hay ningún problema. Bueno, siempre está YouTube, ¿no? Siempre está YouTube. No pasa nada. ¿Caerá Twitch? Yo no lo creo, la verdad. Yo creo... También, ¿no os acordáis de YouTube? La época de... Del apocalipsis, que se llamaba. Aquel mítico vídeo que subió Isma del puente. Bueno, aquello es histórico. Que se pensaba todo el mundo que se iba a acabar YouTube. Eh... Que no, se ha muerto YouTube. Nah, ahí está YouTube. Y está pagando mejor que nunca, actualmente. O sea, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Twitch seguirá adelante. Pero eso no quita que a lo mejor pueda estar pasando por momentos duros, la verdad. ¿Quién sabe? Hola, Aaron, ¿qué opinas? Pero, ¿qué opina mi público? ¿Será que si viene el fin de Twitch, estaremos pendientes? Aprovecho este momento para recordarles que se suscriban a este canal para que no se pierdan de este y más noticias con respecto a este mundillo de Internet. Ahora pasamos con Reborn. A quien le sigue cayendo hate, burlas y críticas. El día de ayer les comenté que Des se unió a la fiesta de las burlas hacia él. Y el día de hoy otra persona se unió a esta fiesta. A Xoser. Quien dijo lo siguiente. ¿Quién habla de Raúl? Sí, pues sí, literalmente es mi puticio mejor amigo. Ya lo llamo a uno, lo llamo Raúl. Vamos a jugar ahora de hecho con él. Ay, de verla. La verdad que sí me da mucha intriga saber el motivo por el que parece que todos le tienen desprecio a Reborn. Y para las personas que creen que Des sigue siendo amigo de Reborn, pues el día de hoy volvió a hacer un comentario como burla. Yo soy una persona muy selectiva. Yo no estoy con cualquiera. Reborn no está con cualquiera. Reborn es muy selectivo. Yo soy una persona muy selectiva. Yo no estoy con cualquiera. Esto está más claro que el agua, gente. Para finalizar con el video, el hermano de Auron vuelve a hacer una de sus apariciones para terminar de decorar el pastel de burlas hacia Reborn. Estoy organizando una fiesta de cumpleaños para mi hermano Raúl, pero con tantos mejores amigos es difícil mucha invitación. Y bueno gente, hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos los miembros nuevos del canal que están por aquí y a los antiguos también, obviamente. De verdad de todo corazón, les agradezco mucho por todo el apoyo que le están dando a este canal. Si desean aparecer aquí y entre los videos, puedes unirte como miembro a tan solo 50 centavos de dólar. No olvides suscribirte, ya que la mayoría de las personas que ven estos videos no están suscritas. Dale que no te cuesta nada. Si te gustó el video, apóyame con un like que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo y me haría muy feliz. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche, dependiendo a la hora que vean esto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!